¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Nuestra niña está creciendo muy rápido. Y las cosas no podrían ir mejor. ¿Qué es eso? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Vale, hay que despejar todo esto! ¡Toca Demoled! ¡Aaaaaaah! ¿Demoled? ¿Pero qué está pasando? ¿Vosotros quiénes sois? ¡Aaaaaah! ¿Qué pasa aquí? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡No, no! ¡Un momento! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya está lista! ¿Lista para qué? ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja? ¡Tengo pinta de naranja! ¡Yo no lo he tocado! ¡El naranja no es lo mío! ¡Yo no he sido! ¡Hola! ¡Aaaaaah! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad! ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Hola! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión, pero al final... ¡Eh! ¿Cómo que todos? ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaaaah!